Con esta rola Le dices a esa mujer que aún no la olvidas Aún no la superas Y que quisieras regresar a tu vida Ahora viene lo nuevo Ahora escúchalo Así, así Ahora quiero que escuches esa canción Porque no te puedo olvidar Y ahora te pido una sola cosa, mi amor Vuelve conmigo Regresa Amantes Te extraño Besas No 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 Así Y todos esos momentos Grábale de exceso Como siento que te fuiste Para todos los enamorados del tiktok Aquellos que si aman Si quieren regresar Con esa mujer especial No me saldres de ser rico y en transporte Escúchalo No, no me olvides por favor No, no me olvides por favor Dedícasela y dile No, no me parto y Te lo pido Vuelve mi amor Solamente una sola oportunidad Me dejes, me dejes ir Desastro Paranhermosas, Valery La mala de Capsico Hoy y siempre Puro famoso a la verga Vuelve mi amor Llegaron mis chamacos Para Pato, Bicho, Nanis, Dania, Columba Para Yami, el famoso erizo Hijo sin amor Para Echano Palmastrito para mi china, para el poni Siempre famoso Y soy Escúchalo Y que yo no he estado en la iglesia Con confesencia Con confesencia Con confesencia Con confesencia Esta historia Sabes que te amo Y que esto es Y especial Con esta rola te quiero decir Yasmín Te extraño Y quisiera estar juntito a ti Ya pronto de regreso Dice Esta noche a Alejandrito Dorado Samprano Y que yo no he estado en la iglesia Que vivimos Paradilla TV famoso Hola Juan Organiza Se los borros locos Líterteca, Ramón Pecía Extraño Inorregible de la salsa Y todas esas sonrisa Cesarín Y tras de sol Vamoso El más poderoso Yo lo pido Dice Llegó la gente de la Morelos La nueva organización Son Juan de Escalpa Para Garritos Y su esposa Anita La gomita Para Cristina Yo como soy Pero baila la tostada soy Es uno más uno Sabroso Con confesencia Es así Mi amor Así Así El más poderoso Y la chinita sonidera De The Sugar de Matamoros El sonido callejero Vuelve mi amor Así Así Lo tiramos Todo eso Es la historia Sabes Te amo Y que esta vez Mi especial Para mis poderosas Del famoso Te amo Lulas Preciosas Preciosas Escucha Vuelve mi amor Para Lisbeth Para Lisbeth Leiva Jessica Jiménez Isabel Tapia Gania Aguirre Edith Peña Para Lourita Márquez Y Sena Hernández Para Cristina Casasola Anabel Alfaro Se va la cumbia Se va la cumbia Así Así Y todos mis casas y guapos Hoy Mis amigos Gracias Los quiero mucho Bueno Regreso a casa Vamos a dejarlos En muy buenas manos Si Alan Nos informas Viño Fondo Musical Gracias